¡Soy malvado letro! ¡Me gusta robar y hacer cosquillas! ¡Vamos! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡No! ¡Te lo quitaré! ¡Es mío! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡Ejo que taré! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡Cosquillas, yes, yes! ¡Chica, policía! ¡Chica, chica, chica, policía! ¡Aquí no te dores amadores que te tengo! ¡Aquí no te dores amadores que te tengo! ¡Tanto te dores amadores que te tengo! Soy malvada ladrón, voy a ser kuskijas y robar otra vez, valós Kuskijas, yes, yes Kuskijas, yes, yes Te lo voy a daré, es mío Kuskijas, yes, yes Kuskijas, yes, yes Te lo que te lo Kuskijas, yes, yes Kuskijas, yes Chica policial Chica, chica, chica policial Verá que no hayas, no hayas, no hayas Chica policial Chica policial Chica, 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 chica Kuskijas, yes, yes Kuskijas, yes, yes Kuskijas, yes, yes Kuskijas, 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 yes